El tema lo indica, vamos ya a la actualidad deportiva, los buenos días y la bienvenida a esta emisión, a Embarec Miguel Elba Valdés con todos los detalles. Embarec. Muy buenos días para ti Yanela y para toda la audiencia que a esta hora nos sintoniza. Ya comenzamos este primer momento que dedicamos a los deportes en esta revista informativa y les informo que Cuba cerró su paso por el campeonato mundial de boxeo juvenil con dos medallas de plata. Johander Fuentes de 57 kilogramos se dio por votación dividida de los jueces 2-3 ante el Pugilus Beko Samandar Olimov. Ese cerrado pleito otorgó a nuestro país el segundo metal plateado de la justa con sede en Budba, Montenegro. El otro dueño de un segundo lugar fue David Manuel Espinosa. En el pasado mundial de esta categoría Cuba logró dos de oro, una de plata y tres de bronce, por lo que la actuación en este torneo del Orbe quedó lejos de igualarla. Continuamos con más, pues las estrellas de Edena derrotaron este domingo por un contundente 11-2 a los halcones de Sosban en el estadio de Yokohama para cosechar la tercera serie de Japón en su historia luego de haberla ganado también en 1998 y 1960. El conjunto del Iban Moinello encajó cuatro carreras al comienzo del juego, anotaciones a la cuenta del estelar pitcher Kohei Arihara. Sosban respondió en la apertura del cuarto con un cuadrangular de dos anotaciones de Yuki Yanagita, pero Dena sentenció el encuentro con una racha de siete rayitas en el cierre del quinto que eliminó todas las esperanzas de su rival de remontar el marcador. Arihara cargó con la derrota, mientras que el triunfo fue para Yuya Sakamoto, quien permitió apenas un imparable sin carreras en dos innings de relevo. El Iban Moinello no pudo volver a lanzar en la serie de Japón luego de conseguir la victoria en el segundo desafío, pues estaba programado que trabajara en un hipotético séptimo encuentro. El Iban se convirtió este 2024 en el primer pitcher latino en liderar la efectividad de la Liga del Pacífico con 1.88. Además, registró 11 victorias con solo 5 derrotas y 155 ponches propinados. De esta forma, el pinareño queda con el subtítulo de Japón y se incorporará al equipo cubano rumbo al Premier 12. Y como era de esperarse, será la primera carta de los pupilos de Armando Johnson. En un segundo momento tendremos más informaciones de boxeo y también del equipo cubano que intervendrá en el Premier 12. Hasta entonces, buenos días.